Hoy estamos aquí en Castellón, en Mar Alba Circuit Experience y hemos venido a probar un car cross, va a ser una experiencia nueva y seguramente pues increíble junto a ellos. La verdad es que este entrenamiento es muy aconsejable para todos los pilotos que puedan venir y puedan entrenar para aplicarlo a su modalidad. Hoy hemos empezado el día con un briefing en el que pues me han enseñado cómo va a reaccionar el coche, cómo es la pista y ahora pues saldremos a pista a dar un par de vueltas para reconocer el circuito y ya luego más tarde pues empezaremos a hacer tiempos. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.